La infanta Sofía es una de las integrantes de la familia real española de las que menos se habla pero que muchas similitudes tiene con su madre, la reina Leticia. Así lo sostuvo la periodista Pilar Eire. Según la comunicadora, la segunda en la línea de sucesión es considerada como una «segundona» por el protagonismo que toma su hermana, la princesa Leonor, como heredera al trono. De hecho, hasta la llegó a comparar con el príncipe Harry, pues al igual que la nieta de la reina Sofía, ha tenido que soportar ser considerado como uno de los menos populares por la atención que le daban a su hermano, el duque de Cambridge. Asimismo, le llegó a pasar a la princesa Margarita. Sin duda, para Pilar es algo que se repite en todas las casas reales y, por supuesto, el caso de la segunda hija del rey Felipe no podía ser la excepción. Así que la gran pregunta que se hizo fue «¿Cómo se toma todo esto?». Aunque no se sabe con certeza lo que hay en su cabeza, lo cierto es que no se toma tan a pecho los privilegios de su hermana. O, al menos, así lo describió la presentadora, la cual destacó sus dotes como hablar tres idiomas o los deportes que practica, como el fútbol, o incluso actividades extracurriculares, como el teatro, entre otras cualidades. También destacó que es de comprarse ropa ya que recibe un pago de 30 euros semanales y le gusta verse muy «soqueta», como su madre. Aunque todo arroja que la infanta Sofía nunca será reina, la realidad es que la historia dentro de la familia real española ha demostrado que cualquier cosa puede pasar.